¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta actualización de noticias. Como ustedes ven en pantalla, todo listo para la actividad que se va a concretar en las próximas horas de marchas, esta vez de los opositores al gobierno nacional. Les voy a contar a ustedes que tenemos cámaras en vivo, ahí lo tienen ustedes en pantalla, en la dirección de la policía, en el Parque Nacional. Son imágenes en vivo que estamos trayéndoles a ustedes por parte de nuestros equipos. La concentración, y quiero que la producción nos muestre desde el puesto de mando unificado, cómo está la concentración vista desde las cámaras de seguridad de los puntos donde se tiene previsto que transcurra la jornada del día de hoy. Muy buenos días para ustedes y todos nuestros televidentes. Les cuento que ha sido multitudinaria esta reunión aquí en Barranquilla, que partió desde la calle 72 con la carrera 46. Y ahorita está recorriendo la carrera 44 hasta llegar a la Plaza de la Paz. Les cuento que, pues, algo curioso, esta carrera 44 es la misma vía que toma el agua en Barranquilla. Mucha gente ha venido, especialmente los representantes de las Fuerzas Armadas, representantes de los veteranos de la policía, están haciendo presencia aquí, así como mucha gente también del común que se ha unido a esta manifestación. Vemos también muchos letreros de rechazo a las reformas, vemos letreros de rechazo al presidente Gustavo Petro y, por supuesto, a su gobierno. Lo que han dicho hasta ahora es que transcurre en completa calma en Barranquilla esta marcha que ha sido, como les decía, multitudinaria. Son varias cuadras las que ocupa y la idea, el objetivo principal es llegar hasta la Plaza de la Paz. Gracias por ver el video.